Y ya tenemos ustedes muy, pero muy buenas noches y sean bienvenidos a entrevistas con Giovanni acá a través de YouTube para que puedan ver esta entrevista. Hoy es increíble la entrevista a un gran compositor, un gran productor musical, creador de un gran estudio de producción, un estudio de grabaciones, sí, quise decir que es un estudio de grabación, tiene un terrible programa que está por Amabel para Canal 10 también, nos va a hablar de un terrible, pero imperdible show el domingo 10 de noviembre en el teatro de verano. ¿Quién está conmigo y me está esperando ahí? Le damos las muy buenas noches al señor. Al señor Alejandro Jaza, ¿cómo andas Ale? Hola Gio, ¿cómo estás? Un gusto de hablar contigo, de reencontrarme por acá, por este medio. Y gracias por la invitación para hablar con vos y bueno, y todo lo que quieras conversar, que hace años que te conozco. Adelante Gio, gracias por invitarme. A vos Ale, vamos a hablar de mucho, vamos a hablar de vos sobre cómo ser productor musical, compositor y también vamos a hablar después de la creación de varias cosas como Haza Music, estar con Colorama, vamos a hablar del show que se viene el 10 de noviembre en el teatro de verano de los 50 años del Club de Anita, vamos a estar hablando de eso más adelante acá, en la entrevista. Ahora empezamos con esto que es, la pregunta es, ¿cómo empezaste a ser productor musical? Bueno, productor musical arrancó en el año 92 con Eduardo Britos, con una propuesta de Colorama Producciones que nos sugiere sacar a los nietos del futuro, en aquel momento la banda no tenía nombre, nos dice vamos a sacar una banda de música tropical, se lo plantea Eduardo, Eduardo, que era yo muy amigo de Eduardo, y Eduardo me plantea de que lo acompañara en el proyecto, de cual, sinceramente, no me entusiasmaba mucho porque yo venía de otro género, no venía de la música tropical, escuchaba otro tipo de música, de chico escuché otra música, ¿verdad? En plena dictadura, escuchaba música en inglés y bueno, en fin. Entonces ahí acompañando a Eduardo le digo, bueno, Edu, vale, yo te acompaño, armemos el proyecto, pero te doy una mano y después yo pensaba como abrirme, ¿viste? Pero al final de cuentas empezamos con Eduardo y ahí empezó un vínculo lindo con el Colorado Cáceres y así se fue transformando el inicio de los nietos del futuro en el año 92 y podríamos decir que a partir de ahí empecé como mi carrera como productor musical, ¿verdad? Que era arreglo, producción musical de la banda, y en fin, y están encargados de la parte musical, no de la parte, digamos, ejecutiva, ni de la parte de cómo dirigir la banda o cómo vender la banda, porque eso se encargaba Juan Carlos Cáceres. Claro, claro, acerca de eso lo que es, le mandamos un saludo al Colo y a toda la gente de Colorama, les mandamos un saludo, que alguno de sus artistas van a estar en el show del 10 de noviembre ahí en el teatro. Exacto, va a estar Damián Lescano y va a estar Monterrojo. Por supuesto, y hablamos de ese gran éxito de lo que fue Mayonesa, del éxito Mayonesa de Chocolate. Bueno, la canción Mayonesa nace en el invierno del año 2000, en una noche de junio, donde yo llego al estudio donde trabajábamos con Eduardo, y llego aproximadamente 6, 7 de la tarde, y Eduardo cuando llego me muestra, me dice, alguien, mirá la canción que compuse. Entonces, en aquel momento había una grabadora que era una Roland BS-8, entendidos, era una grabadora digital con 8 canales virtuales, entonces, bueno, ahí se grababa con un micrófono, y se grababa, digamos, vía MIDI, ¿verdad? Bueno, y ahí me muestra la canción. Si no tenía la letra, tenía como un tarareo, y, bueno, cuando viene el estribillo de la misma, le digo, para la canción no me gusta el estribillo, porque me parece una continuidad de lo que ya venía en el verso, tenemos que hacer un quiebre, tenemos que cortar acá y hacer bien un estribillo bien marcado, como después lo fue Mayonesa, ¿ok? Y Eduardo me dice, dale, dale, estás buenísima la idea, bueno, empezamos a hacer el arreglo, hicimos el estribillo, creamos la melodía del estribillo, le sugería a Eduardo de ponerle murga, que ya veníamos de hacer un experimento, con el murga, que fue la canción que precedió a Mayonesa, y, bueno, en esa noche larga de hacer del arreglo, que hicimos esto, que lo otro, que, bueno, que acaba el trombón, el arreglo del caño, del caño me refiero, para la gente que no entiende, son las trompetas, y de ahí lo que hicimos fue parar un poco como a las 12 de la noche e ir hacia la pizzería que había en la espina, comer algo, comimos algo, volvimos, y nos quedamos como hasta las 4 de la mañana, creo, armando todo lo que significaba la, digamos, el formato de la canción, ¿verdad? A raíz de eso, nos fuimos a dormir, y a los 2 o 3 días, Eduardo me comenta que ya tenía la letra del tema y me la cuenta, y en el momento que me la cuenta, me causa gracia, por lo que decía el estribillo, ¿no? Así que, bueno, la canción se basó en la composición de la melodía del verso de Eduardo, el estribillo mío, y la letra de Eduardo. Eso fue Mayonesa, una canción más de las 208 canciones que escribimos con Eduardo, desde que él dejó este plano, hasta que el momento que dejó de estar con nosotros, hicimos 208 registradas en Agado, esa fue una de las tantas, en el cual lo hicimos, como hacemos todas las canciones, con todo el cariño, el amor del mundo, pensando que podría ser una canción más, y terminó siendo la canción más importante de nosotros, y que a la postre es la canción de mayor difusión en el mundo, compuesta por autores uruguayos, y además la de mayor recaudación por la Asociación General de Autores del Uruguay, siempre después de la comparsita, ¿verdad? Pero como los derechos de la comparsita los tiene Argentina, porque cuando Mato Rodríguez la compone era menor, entonces los derechos patrimoniales los tiene la Argentina. Entonces Mayonesa pasa a encabezar el primer lugar como canción, de la canción de mayor recaudación en la historia de la Asociación General de Autores del Uruguay, que ya está llegando dentro de poco a los 100 años. Por supuesto, lo que es Mayonesa, uno de los grandes éxitos cantados por Charlie Sosa. Bueno, en realidad, Raúl, no se debe ni acordar, ¿no? Porque yo era el técnico de grabaciones de La Batuta, un estudio icónico de la música de los 90 acá en Uruguay, donde pasaron artistas como Cita Rosa, como Mateo, como Cabrera, como Gale Mire, como Jaime Ross, como Laura Canoura, Fernando Cabrera, y la falta fue grabar en una de las tantas noches que yo era técnico de grabaciones. Y ellos fueron a grabar la canción Los Adolescentes, que la cantaban en sorprechera, que fue una de las canciones más lindas del carnaval, digamos, que quedó en la memoria desde la década del 90, o por hoy los jóvenes también la conocen. Y yo era técnico de grabaciones, entonces tuve la suerte de haberla grabado como técnico, y haber aportado alguna idea musical de lo que a mí me parecía, pero obviamente que no influyó nada más que aportar algo de lo que a mí me parecía en la canción, en algún corito, en algo de eso. Esa fue una de las experiencias que tuve con Raúl Castro, y ahora que me recordé ese momento, también tuve una linda experiencia con Pablo Stramín, cuando él graba su primer disco Morir en la capital, que lo grabó en la batuta, y yo también era técnico de la batuta, obviamente no era el técnico titular, era como un suplente que cubría a los técnicos, Daniel Bay, Walter Linas, todos de aquella época, y tuve la oportunidad de grabar con Pablo Stramín, hacerle algunos coros en ese disco, y también Pablo se opreció hacer unos coros con Nieto del Futuro, porque los Nieto del Futuro eran la misma época, en el año 92 empezamos a grabar en la batuta, las primeras canciones. Entonces me quedó ese recuerdo que divino con Pablo, de haber compartido, digamos, de haber sido parte de ese disco, ese disco tan importante para él, para su carrera, lo significó Pablo Stramín, pero con el flaco Castro, y con toda la falta y el resto, ya te digo, fue una noche larga grabando a los adolescentes. Puesto a un gran tema que es de los adolescentes, un gran tema. Y hablando acerca, Ale, de lo que es tu estudio, lo que es Hazza Music, contanos cómo se fundó este estudio tuyo. Bueno, Hazza Music nace justamente de ese comienzo en el año 92 con Eduardo Britos, de ser productores de Los Nietos del Futuro, después de Monterrojo, después de Chocolate. Y después de trabajar muchos años, muchos años con Colorama, en un momento determinado, digo, Colo, mira, yo voy como a dar un paso al costado, ya se había disuelto Los Nietos del Futuro, Chocolate estaba ahí, medio también como desarmándose, creo que sobrevivía a Monterrojo, de hecho hoy sobreviví a Monterrojo, y di un paso al costado, y con Eduardo Britos creamos el grupo RC. Y de ahí nace como esa especie de, bueno, arrancamos con RC, después sumó otra banda más, después empezamos a manejar a la banda Olvidate en la venta, empezamos a producir a Marcos da Costa, en el año 2017, y en todo este proceso nos dimos cuenta que, que habíamos empezado como sin querer a, a tener una especie de productora, que en su momento se llamaba Jaza Britos Producciones. A raíz de, lamentablemente en el 2017, cuando Eduardo, este, fallece, obviamente por una cuestión de, de respeto a su apellido, no, no, tenía dos opciones, o continuar como Jaza Britos, pero al no estar Eduardo, no me parecía conveniente, y, y bueno, quedó solamente Jaza Music, eso no significa que, que yo lo haya hecho porque, o sea, yo, en mi memoria, y en mi presente, inclusive acá, en la productora, acá a mi derecha, tengo el cuadro de Eduardo Britos, y esta sala, que es mi oficina de la productora, lleva su nombre, el nombre de Eduardo Britos, o sea, que para mí Eduardo, significó, y significa mucho, en mi vida, en mi carrera, como ser humano, como amigo, era un hermano, pero, también por temas legales, no podría, yo utilizar un apellido, de alguien que, que no estaba, entonces tuve que, ahí quedó Jaza Music, no quedó Jaza Britos Producciones, este, y bueno, eso fue un poco la, la historia, y la creación de la productora, y ahí tuvimos el comienzo, de lo que hoy por hoy, diez años después, este, seguimos como Jaza Music, ahora como Javier López, que lo tengo como socio de, de la productora, que también trabajó, con Eduardo Britos, y conmigo, en el año, a partir del año 2002, 2003, o sea que hace, casi, 20 años que trabajo, un poquito más de 20 años que trabajo, con Javier, y bueno, y esto es Jaza Music, es una productora, de representación de artista, de creación de canciones, de creación de contenidos, este, y nos dedicamos a, a lo que nos gusta, que es justamente, eh, en la industria musical. Por supuesto, Ale, eso, el, que Dios es que en paz descanse, el querido, Eduardo Britos. Por supuesto, uno de los mejores éxitos, que este año cumplirá, seguramente, el 20, la, esa canción, 25 años, y las, la asociación de, de ellos, del 100 años. Bueno, Ale, háblame de este gran programa, que está en A más B, justamente, que es MTU, Amable, ah, contame acerca de ese, por el gran programa, que estás haciendo, para Canal A más B, y los sábados, a las 10 de la mañana, ahí por Canal 10. Bueno, es un programa, que surge en la pandemia, en una propuesta, de, de un productor, de televisión, que nos plantea, hacer un programa, justamente, de Tropical, el cual, acepté, armamos un equipo, con Charly Sacco, con Javier López, después se sumó Candelaria, este, en un principio, también, habían, otras personas, que iniciaron, con el camino, con nosotros, pero, después no continuaron, y, y es un programa, que lo que apostamos, fue a, a difundir, la música, Tropical Uruguaya, así se llama el programa, ¿no? MTU, y, hoy por hoy, este, nos sentimos contentos, de poder contribuir, y colaborar con la cultura, de nuestro país, y que los artistas, puedan mostrar sus canciones, no hay mucho programa de Tropical, donde se le puedan hacer nota, donde puedan, mostrar sus contenidos, y bueno, fue, eso, es un poco el, el objetivo de MTU, es ese, ¿no? eh, difundir, la música, nacional, y, y darle espacio a todo, nosotros, le, le dimos, y le damos espacio, a los artistas emergentes, artistas consagrados, eh, y bueno, como vos sabés, yo, nosotros, como la productora, Hassan Mier, siempre apostó, a artistas, jóvenes, hasta menores de edad, nosotros agarramos, a muchos artistas, que los, 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 años, y hoy por hoy, algunos son, bastante famosos, y otros se quedaron por el camino, es como esto, como una carrera deportiva, como el fútbol, ¿no? Pero es un poco el, la tónica de Hassan Music, es buscar, artistas, que, están en este momento, por ahí, creando y haciendo cosas, este, y, y que por ahí no tienen, una guía, o un apoyo, y de nuestra experiencia, no de nuestra sabiduría, porque, estaría, estaría mal decir, que nosotros somos sabios, ¿no? Tenemos experiencia, y nuestra experiencia la ubicamos, en lo que podemos, y en lo que tratamos de ayudar a la artista, que está creciendo, para forjarlo, en su carrera, en este, y que vaya transitando, guiándolo de acuerdo, a los tropezones que nosotros nos dimos, ¿no? No quiere decir con esto, que todo lo que nosotros hicimos, o cada artista que agarramos, logramos que fueran, exitosos, hemos tenido fracasos también, porque creo que el fracaso es parte, de llegar a, a tener éxito en otras cosas, por ejemplo, con Eduardo, como te digo, si hicimos 208 canciones, y fueron exitosas, ponele 15 o 20, quiere decir que, hay unas cuantas que no fueron, entonces, está bueno, pero es como, el ejemplo del goleador de fútbol, si pateas al arco, 30 veces, seguramente, 3, 4, 5, o 6 goles, o 10 vas a hacer, ¿entendés? Por supuesto, Ale, eso, y, y, quería invitarles a la gente, que vean este jingle, de, de la, del, la apertura del programa, que vean este jingle, del, del programa, que disfruten gente, este jingle de MTU, justamente, de, eh, Haza Music, justamente, cantado por Javier López, compuesto por Javier López, junto con Alejandro Haza, que disfruten este jingle, del programa MTU, Música Tropical Uruguay. Otro nuevo programa comienza, la música se pone en acción, bajo el cielo celeste, del este al oeste, del sur a norte con vos, Música que llena tu vida, y alegra nuestro corazón, si estás en el campo, o en la ciudad, ponete en modo tropical, ponete en modo tropical, el MTU, Música Nacional, ponete en modo tropical, el MTU, Música de acá, ponete en modo tropical, y bueno Alex, se nos está casi terminando, esta entrevista, para dejar esto, que es, que, que va a tratar el espectáculo, del 10 de noviembre, ese espectáculo, que en el teatro de verano, el Club de Anita, que festeja sus 50 años, comentando acerca, de ese evento que se viene. Bueno, es un evento, sin precedentes, dentro de la música tropical uruguaya, porque se van a, vamos a, a conglomerar, 20 artistas, en la misma noche, sobre el mismo escenario, cada uno cantando sus éxitos, más conocidos, en el cual, va a ser muy disfrutable, para toda la familia, va a haber una banda fija, que va a acompañar, a cada cantante, o sea, va a entrar un cantante, va a cantar su canción, favorita, algunos van a cantar, dos canciones, va a salir, va a entrar otro cantante, lo va, a conducir, Charlie Sacco, va a ser el maestro de ceremonia, Javier López, está encargado, de la parte, de la producción musical, de los arreglos, con la banda, una gran banda, de músicos, muy reconocidos, de la tropical, hace meses, que vienen ensayando, con un teatro de verano, la gente que va a ir, se va a sentir muy, muy cómoda, dentro de las nuevas instalaciones, del teatro de verano, y con un espectáculo, de más de 20 artistas, que van a, como te decía hoy, a cantar sus éxitos, así que, los precios son populares, la entrada más barata, vale 500 pesos, y la más cara, ahí cerquita, vale 1.400, ya hay muchísimas, entradas vendidas, así que, los que quieran ir, no se duerman, vayan a comprarla, a Red de Cobranza, o Ticantel, y son, 20 artistas, de primera línea, o sea, de los que han pasado, por el Club de Anita, durante toda la historia, de los que están vivos, obviamente, y algunos, de que van a, ser los futuros, artistas, del Club de Anita, por ejemplo, va a estar invitada, Agustina Núñez, que cumple 18 años, tres días antes del evento, y en el evento, ya va a tener 18 años, y se va a presentar, para mostrar su calidad, Candelaria también, porque es nuevita, y empezó a cantar este año, en el Club de Anita, después van a ver artistas, como María El Barbosa, como Miguel Ángel Muniz, como Rolando Paz, como Paola Paz, Pablo Cocine, Quimba Pinto, Damián Lescano, Bola Ocho, Monterrojo, el Bocha Lozano, Lalo Torres, Cumanacao, el Fata, el Gucci, Marco Da Costa, no sé si me quedó, alguno más en el tintero, bueno, los muchachos van a, para ahí están los muchachos, para ahí están los muchachos, Marito Silva del interior, va a venir, Richard de Banda Z, también del interior, o sea, es un espectáculo, es imperdible, va a estar también, Seba Torres, ex que cantaba en Comanacao, que después cantó en La Revancha, y ahora está como solista, va a estar, bueno, ya te dije, Bola Ocho también, creo que te lo mencioné, y Bocha Lozano, bueno, y un gran final, con todos los artistas, sobre el escenario, siendo una gran sorpresa, que bueno, queda ahí, no te la den cuenta, pero va a ser una sorpresa. Eso va a ser imperdible, Ale, el 10 de noviembre, a las 19.30 horas, ahí en el querido teatro de verano, Ramón Collazo, que la apertura de puertas, va a abrirse a las 19 horas, que las entradas, están en venta, en Picantel, como siempre, de hábitat. Exacto, te corrijo un poquito, te corrijo, la puerta se abre 18.30, para la gente que quiere ir antes, 18.30, el espectáculo empieza 19.30 en punto. Por supuesto, así la gente puede acomodarse, comprarse algo para tomar, para comer. Inclusive, va a haber una plaza de comida, van a haber dos intervalos, porque digo, son, es largo, van a ser casi cuatro horas de música, así que por lo tanto, la gente va a poder compartir, este, algo para comer, o bueno, para ir al baño, en fin, para conversar con la gente, que va a estar ahí en esa noche. Por supuesto, Ale, eso, la cita está, para que todos vayan, el 10 de noviembre, ahí al querido, teatro de verano. Bueno, Ale, se nos terminó el tiempo, de esta entrevista, muchas gracias, por aceptar mi invitación acá. No, gracias por invitarme, Gio, sabés que te quiero pila, que siempre, estás apoyando a todos, tú, sos una gran persona muy querida por todos, por todos nosotros, los del ambiente, y los que no son del ambiente también, y bueno, obviamente, como bien te dije, que estás invitado para, para ir con tu cámara, a tomar este, testimonio, de lo que va a pasar esa noche, el 10 de noviembre, el domingo, que ya queda muy poquito, así que, te veo ahí, nos estamos viendo ahí, a todo el público que, que está mirando, esta entrevista, invitarlos, a no perderse, lo que va a ser el evento del año, Teatro de Verano, 50 años del Club Anitta, gracias Gio por la invitación, fue un placer, un placer a ti Ale, muchas gracias, y nos estamos viendo el 10, ahí en el Teatro de Verano, dale, nos vemos, chao, y bueno gente, acaba de pasar un crack, de la música tropical, un gran productor, compositor, músico todo, conductor de televisión, el señor Alejandro Haza, de Haza Music, estuvo hablando conmigo, adelantando el shock, de lo que se viene, el 10 de noviembre, ahí en el Teatro de Verano, con, con lo que va a ser, los 50 años de ahí, de Club Dianita, que va a estar imperdible, con entradas, ahí, en Ticante, mientras les estoy hablando, ahí tienen el afiche, de los mejores artistas, de la música tropical, y también va a estar, Agustina Núñez, que va a estar ahí, cantando, para todos nosotros, ahí en el querido, Ramón Collazo, así que muchas gracias gente, por ver esta entrevista, suscríbanse a mi canal de YouTube, para que vean más entrevistas, más contenido de la cultura uruguaya, y nos estaremos reencontrando, para otra entrevista, con Giovanni, muy, pero muy pronto gente, nos veremos pronto gente, vamos arriba, los quiero mucho, vamos arriba, chau chau, domingo 10 de noviembre, teatro de verano, el evento del año, el club de Anita, celebra sus 50 años, en una noche única, más de 20 artistas en vivo, Mariel Barbosa, Fata Delgado, Bola Ocho, Miguel Ángel Muniz, Rolando y Paola Paz, Marito Silva, Los Goberna, Antillano, Bocha Lozano, Pablo Cocina, Quimba Pintos, El Gucci, Candelaria, Jumanacao, Monterrojo, Richard Iceta, Marcos Da Costa, Sebastián Torres, Damián Descano, y parodistas de los muchachos, 10 de noviembre, teatro de verano, el evento del año, entradas en Ticantel, y redes de cobranza, realiza, Haza Music Producciones, Haza Music Producciones, Haza Music Producciones, Haza Music Producciones, Gracias por ver el video.